¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los piratas, Goldroger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. Mi tesoro lo dejé todo allí, buscadlo si queréis. Ojalá sea el atragante al rufián que lo encuentre. Y todos los lobos de los siete mares zarparon rumbo a Grand Line. Y así comenzó la gran batida. Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar. Súbete a bordo, vámonos ya, lo vamos a encontrar. One Piece. Preparémonos para un mundo sin igual, lleno de peligros que nos acecharán. Si tenemos precaución y nos fijamos al mirar, con un buen mapa ya verás, la leyenda será verdad. Y el deseo que sentimos nos empujará, con humor y valentía hasta el final. Y olvidar lo que hay detrás. Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar. Súbete a bordo, vámonos ya, lo vamos a encontrar. Y con un poco de suerte y nuestra amistad. Todos a bordo, todos a bordo. Y nos va.